Todo listo, Acevedo y Pipi Paredes para el salto inicial, pelota arriba, la primera es de Tirica. Y ahora tiene Juan Pablo Rojas, allí está Rojas metiendo la pelota para Gonzalo. Los hermanos en el arranque del partido, la cortina de Pipi Paredes en la pintura. Apertura para Inca Villar, va a atacar el canasto, arriba el doble. La anotación de Inca, los primeros dos puntos del partido a favor del Ferino. Buena combinación, los primeros dos puntos de Inca Villar. Va dominando la pelota, Máximo Kosciar, que apertura para Valentín Nabucas. Ahí va el ex Coati, buena maniobra, doble y falta no. Hay falta de Rojas de Juan Pablo, va a ir a la línea Maxi Acevedo. Para Oberateles Club, Motesiki. Marcha en el sexto lugar, bueno ya quiere meterse dentro de los cuatro. La pelota para Máximo Kosciar, que va jugando para la Bucas. La bola viene ahora para Mouskere. Mete la pelota para la Bucas, que va con el lanzamiento de triple. Triple de la Bucas, triple de Valentín, que viene de ser figura en el clásico ante a Emo. En una liga provincial que ya no tiene invictos, porque Mitre fue vapuleado por siglo XXI de Puerto Rico ayer. Se quedó ser invicto y queda libre en la última fecha, teniendo posibilidad de siglo de alcanzarlo en el primer lugar de esta primera rueda de la fase regular. Rojas, la marca de la Bucas, sigue Rojas, los hará marcar Kosciar, la pelota para encabillar en el perímetro. Se mete hacia adentro, bola para Pipi Paredes, Gonzi Rojas que va de tres. Bajando el rebote y saliendo ya, Kinen, Valentín, la Bucas, la pelota de Mouskere. Viene para Acevedo, otra vez la Bucas. Pelota a la pintura para Acevedo, doble y falta. El doble de Acevedo, baila la línea con un lanzamiento, 5-2 arriba. En estos primeros dos minutos de juego, a favor del equipo que lo dirige Gastón Giuliani, también Ed Coati. Hoy trabajando en el conjunto bireño. OTC que viene de quedar eliminado en los play-offs de la Liga Nacional, en manos de boca. Que va a jugar la Liga de Desarrollo, el cuadrangular final, con gran parte de estos chicos que están jugando hoy la Liga Provincial. La falta de Mouskere, habrá reposición que va a hacer Juan Pablo Rojas para el felino. En este viernes, bastante fresco, en la capital del trabajo. Ahí está Pipi, gancho arriba, queda corto. Sale jugando Acevedo, pelota para Mouskere, va con la buca. La tiene Valentín, cambio de frente para Kociarki. La cortina de Acevedo, quiere recibir, robar Rojas. Ahí está Gonzalo, mete la pelota para Juan Pablo. Ataca la marca, apertura abajo para Villar, a empezar de nuevo con Joaco Bauer. Otro OTC, tanto Bauer como Rojas, con pasado en el celeste. Juan Pablo, que va de tres. El rebote lo va tomando Kinen. Kinen metiendo la pelota para Kociarki. La buca que le hace correr para Mouskere. Otra vez con Kociarki, se levanta de tres puntos. Triple. Triple de OTC. Comienza a hacer efectividad. Dos de cuatro desde el perímetro para el celeste en este primer parcial. Tres minutos, llevamos jugador. Cortina de Paredes para que pase O Bauer. La flotadora, no puede Paredes, gana la buca. Barentén, pelota para Mouskere. Solo, la buca y el doble para quien se transforma ahora en el máximo goleador de este partido. Cinco puntos para la buca. 10-2. Reanudación del juego ya después del minuto pedido por el entrenador Agustín Antunes. La pelota viene para Juan Pablo Roca. Va para Andrés Paredes. Se le hace correr para Joaco Bauer que va de tres puntos. Queda corto el tiro. La buca tomando la base del celeste. Viene para Mouskere. Cruza la mitad de la cancha del equipo breño. Ambos comparten la misma cantidad de puntos en esta primera rueda. 10-2 a favor de OTC este primer cuarto. Otra vez minuto. Ahora pedido por Gastón Giuliani. 6-21 para terminar este primer cuarto. Cede la pelota en Soverell. Es uno de los jueces del partido. La reanudación en marcha. Mouskere se le va a terminar el tiempo y se le terminó nomás. Tenía que jugar la reposición que va a hacer Juan Pablo Roca. Para Tirica. Viene para Gonci. Base y ayuda. Ahí está Gonzalo. Ante la carencia de hombres altos de jugar en la pintura. Teniendo en cuenta las lesiones. De Aguirre. De Boeri. Un Paredes que todavía no está al 100% de la lesión. Pero que bueno, está aportando al grupo. Tratando de darle altura a este equipo felino que tuvo un gran arranque de fase regular después del partido con Siglo. Sufrió dos traspíes consecutivos. Y bueno, está tratando esta noche de volver a la senda del triunfo. Muy buena bola de la Bucas. Al poste bajo para la notación de Quinen. Tremenda asistencia de la Bucas. La pelota de Sparidi. Viene para Rojas. Allí está Juan Pablo. Domina Rojas. Para el partido con una falta. Facundo Camaño. La falta fue justamente de Quinen. Habrá reposición para el equipo de Antune. Viene la pelota para Osbauer. Maneja ante la marca de la Bucas que ahora cambió de marca y fue con Rojas. La tiene Juan Pablo. Pasa. Queda. Falta de la Bucas. La primera del base. Mueve el banco. Ahora Antunes a la cancha mesa. Villar es el que se sienta. También lo hace Giuliani. Diego Florentina al rectángulo. Va a descansar Quinen. Recibe Jokos Bauer. Pasa contra la marca de Mausquera. Asistencia para Paredes. Se mete en el poste bajo. ¡Paredes! La falta de Acevedo. Va a ir a la línea. El ex regata corrientes. También Tokio de Posadas. Vendrá el primer lanzamiento para Vipi Paredes. Falla Paredes. Sale jugando. Viene para la Bucas. El lanzamiento de tres puntos. El rebote lo agarra Paredes y sale ya Jokos Bauer. Otra vez con Rojas. La paleta y el cambio de frente para Mesa. Se va a meter a la pintura. Abrió para Gonzalo. Sigue Gonzalo Rojas que va con el lanzamiento. Arriba el doble. Doble de Gonzi. Corta la racha Tirica de más de tres minutos sin poder anotar. Falta en cuatro minutos y medio para terminar este primer cuarto. Rebote de Paredes. Sale Rojas. Ahí está Juan Pablo. Va dobriendo Rojas. La pelota para Paredes. Hay falta contra él de Acevedo. Va a volver Quinen a la cancha. Descansa la Bucas ahora. 12-5 a favor de los obreños que ganan el partido en este primer parcial. lanzamiento de Paredes adentro del primero. Primer punto de Pipi. Va el segundo lanzamiento para Paredes. Cortó el rebote de Acevedo. Estaré jugando Mousquere. Lo marca Mousquere. Quiere cambiar de frente. Sigue él en la marca. La pelota viene para Kinen. Va jugando con Kociarki que va de tres. Triple de Kociarki. Triple de DC. Segundo triple de Kociarki en este primer cuarto. Artillero con seis. Acá está Rojas. Pasa entre tres. Se le escapó la pelota a Juan Pablo. Toma Kociarki. Máximo. Se levanta con el lanzamiento. Quedó corto. Mousquere en el rebote. La pelota va saliendo Gonzalo. Gonsi para Joacos Bauer. Dominos Bauer falta en el camino de Florentín. Lo está viviendo muy tranquilo Gastón Giuliani. Se viene Ramírez para la cancha. Uno de los foráneos de la Liga de Desarrollo de OTC. Quince seis. Anota el primero Joacos Bauer. Va con el segundo. Quince siete. Tres treinta y cuatro para cerrar este primer cuarto. Básquet en vivo. Segundo también. Achica la brecha. Tres treinta y tres para terminarlo. Mousquere. Hace cortina Ramírez. La pelota viene para Kosciarki que se va a levantar con el lanzamiento. No prefiere jugar con Ramírez. Soporta la marca. Pasa. La pelota que viene para Kosciarki. Se mandó entre dos. Tres. Falta marca Chacamaño. Se la marca a Koscirojas. Dos lanzamientos. Dos lanzamientos. Anota Kosciarki. Pippi Paredes con la pelota. Viene para Mesa. Se levanta con el lanzamiento. Cortó el tiro. La pelota queda para Osbauer. Diecisiete y ocho. Arriba el equipo visitante. La tiene Osbauer. Va a buscar la aparatura. No prefiere la individual. El rebote de Ramírez. Sale jugando. Ramírez. Asistencia para Kiren. El cambio de frente gana Osbauer. Juan Pablo a toda veracidad. Apertura para Mesa. Viene para Gonzalo. Buena asistencia. Buena bola. Osbauer se levanta de tres. El triple de Paco. Lo oportunísimo. La pelota la tiene Mousquere. Mete para Ramírez en la pintura. Lo marca Paredes. Asiste a Kosiarki. Rompe por línea final. Queda la pelota en poder de Gonzalo Rojas. Diecisiete para UTC. Once para Tirica. La pelota de Osbauer. 15 segundos de posesión. Diez tiempos. Bajo a copas o entre tres la hizo fenomenal la definición. No pudo cerrarla de la mejor manera. Ramírez la sirve. Primeros dos puntos para Ramírez. Goncho y Rojas de la pelota de Pipi Paredes. Va Gonzalo. Se levanta. Asista Paredes. Gira. Pase corto del pivot. Kinen. Asistencia para Kinen. Falta de mesa marca el juez Cabaño. Va a ir a la línea Gonzalo Kinen. Diecinueve once a favor de UTC. Adentro el primer lanzamiento. Va Kinen con el segundo tiro. 20-11. Falla el lanzamiento. Kinen que toma el rebate solito y solo. Tablero de adentro. 22-11 a favor de UTC. La pelota la toma Rojas viene para Mesa. Ahí está Mesa. La pelota viene para Gonzalo Rojas siempre jugando en la zona del perímetro. Pide Pipi al poste. Buena asistencia. Falta ahora sobre Rojas. Atacaba Gonzalo el canasto. Buena devolución de Paredes peleándola con Ramírez. Un poquito más de movimiento. Va a ir Gonzalo Rojas tiene dos lanzamientos para el equipo de Antunes. Queda corto Gonzalo. La pelota ya la va dominando Crespi. Juega UTC otra vez con Crespi. Ramírez que pide en la pintura contra la marca de Paredes. Pasó con el lanzamiento el doble. La anotación de Somariva. Primero dos puntos de Somariva que acaba de hacer su ingreso al rectángulo de juego. Apertura para Joaco Bauer que va de tres puntos a triple de Joaco Bauer. Ocho puntos para el goleador junto a Kociarki. Ambos con ocho puntos ambos con dos triples. Somariva ataca la canasta arriba la puerta le va quedando Gonzalo. Sale rápido con Joaco Bauer que se levanta con el lanzamiento de tres y la metía desde ahí. Se cierra el telón se baja el telón del primer cuarto 15 para Tirica 24 para UTC Va a comenzar el segundo cuarto todo listo 24 para UTC 15 para Tirica segundo parcial en marcha de la mano de Facu Camaño va jugando Crespi la pelota ya viene a la pintura para Ramírez entre dos Mouskere para el lanzamiento de tres puntos triple castiga Mouskere triple de UTC a fuerza de triples mucha eficacia desde el perímetro Moskere Moskere para Rojas ahí está Juan Pablo entre tres se frenó se plantó roba Crespi y la pelota que viene para que la jugue ya por este lado Caballero Hernán Caballero lanzamiento de tres soporte arriba Ramírez gana la bola falta pita en ambos la falta contra Ramírez de Paredes a la línea al pivot la segunda de Paredes se viene Ema Duarte al rectángulo de juego Ramírez adentro el primero va con el segundo tiro adentro también está jugando Juan Pablo Rojas para Tidica 9-16 para cerrar este primer tiempo Moskoso la pelota para Osbauer Rojas cambia para Duarte va Ema ataca hacia abajo pelota para Paredes Moskoso se levanta arriba y el doble para Tidica doble de Mateo doble de Moskoso 29-17 la pelota la va cortando Ema Duarte reposición para OTC viene viene la pelota para Moskoso y va cambiando para Hernán Caballero la tiene Crespi Ramírez otra vez con Crespi el cambio de frente para Moskoso el tiro de tres puntos triple triple de Moskoso segundo triple consecutivo para Milton Moskoso el juvenil de OTC Osbauer responde castiga de tres puntos 32-20 la máxima que tiene OTC a su favor caballero la pelota viene atrás para Acevedo se le escapó la pelota al pivot bueno con dos gigantes jugando OTC este pasaje del segundo cuarto ganando lo cómodo 32-20 Osbauer la pelota de Joaco mete la cortita lanzamiento de tres quedó corto va Paredes termina ganando Moskere va Milton cede la pelota para Caballero mete la pelota al poste Solito doble y falta de Acevedo es difícil cuando mete los dos gigantes Giuliani tiene que contrarrestar los Paredes a los dos va a la línea Acevedo con un lanzamiento más adentro cinco puntos para Acevedo 35-20 a favor del Celeste a favor del equipo de Gastón Giuliani Joaco Osbauer la pelota viene para Juan Pablo Rojas otra vez con Osbauer Osbauer ataca arriba que marca tamaño falta en ataque cuando cuando anotaba le marcan la falta al 9 de Tirica una reposición para OTC este es básquet en vivo por Canal 4 acompañándolo con la liga provincial de básquetbol la liga que tiene este partido entre Tirica y OTC por la octava jornada Ramírez en el poste bajo Pizaritian no marca falta la falta de Rojas es lo que marca Camaño tiene que reponer OTC cuarta colectiva del Felino pide minuto Antunes planta el partido 35-20 comparten bueno en realidad Osbauer es el goleador con 11 puntos mientras que Máximo Kociarki con 8 es el máximo anotador del conjunto obreño reanuda OTC la puerta para Ramírez viene para que juegue Crespi Hernán Caballero la bola bajo para Ramírez termina siendo para OTC básquet en vivo por Canal 4 para todo para toda la provincia para todo el mundo viviéndolo por internet en otra gran producción con la liga provincial OTC Tirica Tirica OTC en esta octava jornada de la fase regular la primera rueda que se va cerrando con un OTC que gana cómodo 35-20 3 minutos llevamos jugados de este segundo cuarto la pelota de Villar viene para Emma Duarte lo marca Acevedo la pelota viene ahora para Osbauer va jugando Osbauer pide falta paredes de Acevedo sigue Osbauer cortina 4 segundos de posesión atacó él el canasto arriba la falta de Ramírez más por insistencia de Osbauer que por Ramírez va a la línea el escolta dos lanzamientos para él 6-37 para terminar este segundo cuarto 35-OTC 20-Tirica anota el primero Osbauer 12 puntos para él en lo que va del partido máximo artillero del encuentro convierte también saludo grande a toda la gente de Oberá que nos está siguiendo a través de internet la pelota viene para Acevedo va jugando caballero otra vez con Acevedo quiere cambiar la pelota se la regaló Osbauer va saliendo Osbauer pelota para Villar la pierde Villar gana Ramírez se viene Ramírez va a atacar él el canasto mira cómo la hace quedó corto la intención de Ramírez Emma Duarte Paredes la pelota atrás para Villar Osbauer la marca de Hernán Caballero Osbauer penetra ataca el canasto la sirvió Jacob Osbauer máxima para Osbauer principal carta de gol que tiene Tirica en este momento del partido cuando Caballero mete esta bomba de tres puntos tercer triple de este parcial para el equipo de Gastón Giuliani 38-24 falta de Crespi sobre Moscoso vuelve Máximo Kociarki máximo anotador de OTC en lo que va del partido con ocho puntos Crespi y Ramírez a la banca recibe Emma Duarte ahí está Duarte penetra apertura para Moscoso el lanzamiento de tres triple triple de Villar triple de Inca 38-27 siempre a favor del Celeste Caballero arriba tomando la pelota Kociarki Mauskere otra vez con Caballero se pasa en la bola Acevedo gran pelota abajo la falta de Moscoso pudo haber sido jugada de tres puntos a la línea dos lanzamientos para Hernán Caballero próximo fin de semana el próximo viernes de hacer estadio montado en el club social argentino con el clásico cerrando la primera rueda de esta fase regular Coatí-Tirica Tirica-Coatí siguiendo con esta gran producción de básquet en vivo por Canal 4 Caballero adentro estar jugando Osbauer promediando este segundo parcial Joaco Osbauer la marca de Kiren sigue Osbauer apertura para Moscoso Emma Duarte quiere romper la defensa se mandó con el lanzamiento quedó corto Moscoso que busca Osbauer de tres corto Moscoso para Paredes a tranquilizar Osbauer Moscoso Osbauer se levanta con el tiro dos para Osbauer dijimos máxima carta de gol que tiene Tirica en este momento sentado rojas rojas simbo lesionado vuelve Valentin la busca hasta la cancha se sienta Mouquere cuatro y medio adentro Osbauer 17 puntos ya para Bauer de los 29 que tiene Tirica recibe la pelota Hernán Caballero máximo Cociarqui se desplaza para la buca en la zona del perímetro va a atacar la marca de Villar sigue la buca doble marca cambió se la dio Bauer gran pase para Moscoso la tapona de Cociarqui antideportiva marca Camaño antideportiva es lo que marca Facundo Camaño la segunda de Cociarqui un tanto dudosa va la línea Moscoso para buscar achicar aún más la brecha por ahora de 10 a favor de el equipo obereño que viene de ganar el clásico ante a Emo va a ir el segundo tiro favorable al equipo local Moscoso adentro reposición de tres cuartos para el equipo local después del antideportivo marcada por el árbitro va o bauer lo marca la buca ahí está o bauer la cortina ahora lo hace para y va con el lanzamiento de tres triples triple de bauer 20 puntos para él cuatro triples de siete en este partido el otc 39 33 a favor de otc caballero pierde la pelota con Emma duarte reclama falta la gente lo verá los bauer bajo a coba el mejor momento del dueño de casa o bauer otra vez de tres puntos arriba la buca va saliendo valentín la hace correr para caballero que tiene pasa se ve la quiere volcar anota se ve 41 33 moscoso van y vienen paredes se levanta el doble de paredes doble de pipi cuatro puntos para él primer tiro de campo convertido la buca para caballero que va de tres bomba dentro bomba dentro para herman hizo salir rápido tirica toma la base valentín la buca y viene la pelota para caballero jugando y haciendo correr la bola a la pintura para maxi sevedo cambia para caballero pide la buca en el perímetro triplazo de caballero bomba tercer triple de caballero en este cuarto entró enchufado hernán 45 30 47 35 a favor de la visita moscoso va de tres va a quedar para maxi acevedo que conduce la pelota viene para crepe cambia para la buca buena asistencia otra vez para caballero que vuelve a tirar de tres la buca pelota para tírica marca el juez mueve y mueve en el banco vuelve ramírez también vuelve a la cancha crepe en la visita está gonzio rojas en lugar de moscoso en el equipo de antunes 1 49 para terminar este primer tiempo lo gana otc 47 35 billar sigue la bola para rojas el que juega ahora es osbauer cortina desde el perímetro buscará emma duarte gonzi paredes quedó corto vuelve a tomar el rebote paredes saca la falta saca la falta paredes anota a la línea 47 37 en penalización ambos equipos vendrá el tiro para pipi paredes octava fecha de la liga provincial de básquetbol con este gran partido este emotivo encuentro que estamos viviendo por canal 4 hernán caballero la pelota viene para crespi amaga va contra 23 la pelota le va a quedar a crespi la bucas falta de duarte va a ir la buca salarínea dos tiros para el doradense el ecuati va a volver juan pablo rojas también a la cancha 47 37 va dos tiros para la buca ahí está Valentin adentro el primero segundo tiro para el base adentro también 7 puntos para el minuto que pide Antunes 49 OTC 37 Tirica ahí está rojas juan pablo para su hermano gonzalo va jugando la pelota con sí el que lo marca es crespi viene la bola para Joaco Bauer que está enchufadísimo la pelota va saliendo caballero otro que está embalado la buca arriba el doble con marca encima el bloqueo de rojas la anotación de Valentin pidiendo pidiendo permiso pelota de roja juan pablo para bauer queda corto gana ramírez sale caballero a toda velocidad apertura para que juegue queda corto la definición de crespi pidiendo falta 24 segundos la última ofensiva del equipo de Antunes gonzalo roja cambiando para encabillar en la zona del perímetro para tres ramírez y a jugar la última el elenco obereño crespi ramírez la hizo bien en el amague hernán caballero doble marca salto marca camaño con con un segundero que se fue a cero la mesa de control ya va a reanudar va a quedar la última para OTC 51 lo gana el equipo de Giuliani 51 37 4 segundos de posesión a favor de la visita salto a favor de Tirica a ver 5 segundos finalmente es lo que pone la mesa de control va a ser lo último que se va a dar rojas paredes 4 segundos encabillar que tiene que tirar que va de 3 queda corto el tiro señores se baja el telón del primer tiempo 37 Tirica 51 OTC la gran figura de Hernán caballero en este cuarto 3 de 4 en triples siendo fundamental para esta ventaja favorable al elenco obreño recordemos que sobresaliente lo dejó Jacob Bauer siendo el máximo artillero con 22 puntos hasta ahora nos vamos a la pausa agradeciendo a los que nos apoyan a los que nos brindan ese respaldo para estar con básquet en vivo por Canal 4 y ya volvemos con el segundo tiempo de este gran encuentro que estamos viviendo desde la Unión Cultural y Deportiva Aldorado Unión Cultural y Deportiva Aldorado básquet en vivo que vos lo disfrutas por Canal 4 a través del circuito cerrado de televisión a través de internet para el mundo viviendo hoy desde la Unión Cultural el partido entre Tirica y OTC que cómodamente lo está ganando el equipo de Gastón Giuliani 51 a 37 pese al buen momento de Tirica en el segundo pasaje achicando la diferencia con una muy buena labor de quien hasta ahora es el goleador del partido Joaco Bauer con 22 puntos la Bucas para poner en marcha el segundo tiempo otro pase hacia Osbauer viene para Mesa ataca el canasto arriba gana la pelota la Bucas enmienda su error el base va a atacar el canasto va arriba tablero y adentro cuando agarra velocidad en la Bucas anda a pararlo Mesa Mesa pelota afuera repone OTC 11 puntos para la Bucas segundo máximo anotador del equipo de Giuliani Mausquere con la bola viene para Macevedo va a buscar Kociarki otra vez con Acevedo cortito el pase para que pivotee sobre la marca de Paredes Mausquere se patinó quedó la pelota para Rojas la tiene Juan Pablo va para Mesa se levanta con el lanzamiento corto el tiro fácil para Acevedo el rebote uno más en su haber Milton Mausquere con la pelota va jugando va jugando ahora para Kociarki cortina la Bucas Kociarki nueve segundos de posesión el tiro de tres Acevedo pelota para el Tirica entre los Rojas salen Gonzalo la pelota viene para Pipi para Ibi va cambiando Isabula termina corrigiendo bien el jugador Kinén ahí está Osbauer lo marca a la Bucas Osbauer quiere escapar a la marca juega para Paredes ahí está Pipi a la pintura Rojas con el tiro de tres puntos la bomba de Rojas primero primero tres puntos para Juan Pablo 53-39 siempre arriba la visita Mausquere a la marca Mesa viene para Acevedo cambia de frente para Kociarki la buca se planta apertura otra vez en el poste bajo para Acevedo Camina no falta marca Mereles la falta de Joaquino Bauer la tercera va Milton Mausquere para hacer la reposición por línea final se muestra Kociarki en el perímetro pedía a la Bucas en el poste bajo ahí está Kociarki la Bucas la hace correr para Mausquere a la pintura para el giro de Acevedo falta en ataque de la Bucas sobre Rojas Florentin al rectángulo de juego también Kelvin Ramírez la tercera de la Bucas también por eso lo sienta Giuliani Gonsi Rojas allí está Gonzalo al perímetro Emma Duarte y la puerta va para Andrés París Pipi el lanzamiento el doble de paredes buena anotación de paredes ocho puntos para él a diez se pone tirica Mousquere la bola viene para que juegue Florentin juega para Kociarki en el perímetro Mousquere con el lanzamiento de tres forzado por la marca de paredes Rojas a la ofensiva el dueño de casa va Rojas entre cuatro meter a pereta para mesa que también busca el tiro de tres corto defectuoso fácil para Ramírez Kociarki Kelvin Ramírez ataca la marca de paredes cortito no lo entendió Florentin ahora cachetea sobre la marca de mesa hacia el fondo repone tirica 6'38 para restarle a este tercer parcial van y vienen eso es lo que se ve en este juego intercambia en aciertos errores obviamente que la eficacia de OTC lo pone hoy lo pone 10 puntos arriba Emma Duarte paredes que no puede estar jugando Crespi Kenil falta antideportiva de mesa ir a Kinen Gonzalo Kinen que va a ir a la línea a la cancha Villar vendrán los dos tiros para OTC parcial de 5'2 meteotirica en este tercer cuarto tratando de achicar un poquitito la diferencia ponerse en partido ante un OTC que regula que sabe cómo regular el encuentro en este pasaje de partido adentro Kinen con el primer lanzamiento va con el segundo adentro adentro también habrá reposición de tres cuartos viene para Kelvin Ramírez descarga otra vez con Crespi categoría Crespi 57'43 Juan Pablo Rojas se levanta con el lanzamiento de tres quedó corto va Paré de Villar también le queda a Emma Duarte atrás con Gonzi Rojas va Gonzalo tremenda asistencia para Villar el doble de Villar inmejorable asistencia de Gonzalo Rojas 57'45 Crespi pelota para Ramírez la sirve hacia el canasto 59'00 OTC 45'00 Trica Juan Pablo no lo entendió Emma Duarte repone OTC lo va a hacer Maxi Kosciarovsky promediamos este tercer cuarto ahí está Crespi va cambiando Crespi sigue jugando con Kosciarovsky OTC a la ofensiva la cortina de Ramírez Kosciarovsky que pasa juega con Crespi la hace correr para el lanzamiento de Florentin quedó corto y todo es para el equipo ni Inca ni Rojas se entendieron se fueron los dos a la misma posición recupera el equipo obreño la posesión tira bola tira bola Crespi asistencia para Ramírez en el poste bajo falta y dos para Kelvin la falta de Duarte la segunda de Emma dos tiros para Kelvin Ramírez 22-37 en toda la República Argentina viviendo este partido en vivo por Canal 4 a través de Internet para el mundo que nos verá siguiéndonos con este partido y la presentación de los pibes del Celeste Pipi Paredes jugando la pelota para Juan Pablo cruza la mitad de la cancha la tiene el base ahí va uno de los tantos eldoradenses que vistió la camiseta de OTC Inca Villar Rojas cortina de Paredes sale a la marca Ramírez pasó entre dos apertura para Villar que va con el lanzamiento de tres corto Paredes pivotea Pipi Juan Pablo de frente para tres corto sale Crespi sigue Crespi apertura para Florentini Cosiarki lanzamiento de tres bomba adentro adentro Cosiarki vuelve a anotar después de prácticamente un cuarto y medio máximo Cosiarki recibe Villar la pelota es de Emma Duarte va Emma quiere meterse asistencia para Paredes que se levanta con el lanzamiento arriba Gonzalo corrige el doble doble de Gonzi se emparejó en cuanto a números el parcial mantiene una buena diferencia OTC ahí está Crespi la apertura para Florentini juega con Kinen falta de Duarte es lo que marca Camaño dos tiros para Gonzalo Kinen va el primer lanzamiento 3'23 para bajarle el telón a este cuarto anota el primero va a ir con el segundo tiro adentro también Soma arriba nuevamente en el rectángulo Kinen es el que descansa en este momento ya comienza a mover constantemente el banco Giuliani la pelota la pelota la pelota la tiene Juan Pablo viene para Joacos Bauer cortina va Bauer contra dos Emma Duarte Rojas Emma Duarte arriba el doble de Emma haciendo la personal va va Crespi cambiando de frente para Valentín la busca la tiene Valentín cambió para Florentín Crespi que va de tres queda corto el rebote de paredes jugando Osbauer otra vez con Emma Duarte viene para Rojas la hizo correr para Osbauer que va de tres puntos arriba Soma arriba sale la busca va Valentín ataca al canasto jugó atrás Crespi Ramírez doble y falta de Kelvin pasaba de largo tablero adentro a la línea 67 49 220 para bajarle el telón a este tercer cuarto está Kelvin esperando para el tiro extra ahí está Kelvin con el lanzamiento adentro está jugando Rojas para Tirica ahí va Juan Pablo de un lado del otro la pelota para Moscoso viene para Villar abre para Rojas que hace pasar de largo a Soma arriba Villar que va buena bola abajo roba la busca se escapa y pone gran pelota para Moscoso tapona de Osbauer la tapa de Joaco reposición para UTC pero jugó Osbauer en esa situación no tenía nada que perder Moschere la pelota para la buca que se va a levantar prefiere atacar el canasto va apertura para Soma arriba contra Villar Moschere busca el tiro de tres puntos pilota para Tirica 1'46 para bajarle el telón a este tercer cuarto Moscoso sigue Moscoso va a buscar a Villar hacia la personal apertura para Osbauer en el perímetro con la marca de Moschere sigue Osbauer entre cuatro hacia la personal va la línea dos tiros 68 OTC 49 Tirica va rumbo a los 20 OTC chamorro a la cancha descansa Villar minuto y medio para terminar este tercer cuarto adentro el primero de Juaco 23 puntos máximo artillero del encuentro otro aviso Fauer adentro descansa Kelvin la tiene la buca la pelota para Moschere otra vez Valentin contra Moscoso pasó apertura para Moschere la pelota que la jugaba Seibel Somariva la buca de tres puntos Moschere y el rebote que toma Pipi para él Paco Fauer entre dos apertura para Chamorro que se levanta de tres puntos triple triple de Chamorro triple de Tirica 59 69 54 Seibel la buca amagó pasó adentro dos puntos más para Valentin 70 54 Osbauer contra la marca de Seibel 27 segundos para terminar apertura para Moscoso va para Chamorro se levanta de tres pelota para OTC marca Camaño la disputa entre Osbauer y Gintoniok la tiene Seibel Gintoniok desde el perímetro contra la marca de Roja falta en ataque a ver que cobra si falta en ataque última ofensiva de este tercer cuarto va a ser para Tirica 70 para OTC 54 para el dueño de casa pide atención para el parque Facundo Camaño uno de los jueces del partido se enfría el encuentro ahora con una noche bastante fría en la capital del trabajo esta octava fecha de la Liga Provincial que lo estamos viviendo acá desde la Unión Cultural y Deportiva Eldorado con el primer tiempo concluido a Emo le está ganando a El Guatí 33 a 28 y una Emo que solamente llevaba un éxito en este certamen bueno finalizando la primera parte está superando a El Guatí en un duelo de equipos que buscan meterse entre los primeros 8 sale jugando Moscoso la pelota atrás para Juan Pablo Rojas viene para Moscoso sigue Moscoso apertura para Chamorro se levanta con el lanzamiento forzado va a paredes arriba a tratar de tomar el rebote queda en manos de OTC se baja el telón de este tercer cuarto 54 tirica 70 OTC pausa y ya volvemos con el último parcial desde la Unión Cultural y Deportiva Eldorado se pone en marcha el último cuarto últimos 10 minutos de este partido ganando cómodo OTC 70-54 Moscoso con la pelota Pipi Varedes que pide en la pintura la soporta la aguanta contra la marca de Acevedo viene para Chamorro la cambia para Osbauer que va de 3 puntos arriba Roja gana esa pelota Juan Pablo saca la falta de Acevedo pelota para el equipo local próximo viernes vamos a estar desde el club social argentino desde la cancha del club el Coati con el clásico cerrando la primera rueda de la fase regular Coati tirica tirica Coati viviendo lo que es el derbi el doradense buena pelota para Paredes la aguanta cambia de frente para Osbauer sale a la marca Kelvin Ramírez paró el partido se sintió Kociarki una molestia se sienta Maxi Kociarki 9-24 va a reponer Juan Pablo Rojas todos desatendidos paredes arriba el doble aprovechó Pipi 10 puntos para el pivot la tiene Crespi Maxi Acevedo otra vez con Crespi sale a buscar a meter cortina Ramírez pasó de largo reposición para el dueño de casa Osbauer para Moscoso la pelota de Paredes contra la marca de Kelvin Ramírez Osbauer pide en la pintura Paredes ahí está Osbauer lo marca la buca sigue Osbauer asistencia para Rojas va para Moscoso la hace correr para Cruze que va de 3 corto va Crespi la pelota la tiene Hernán Caballero otra vez con Crespi va para Ramírez cambió para la buca de la zona del perímetro con Caballero va con el lanzamiento para 3 no puede Paredes y Crespi arriba el doble anota Crespi ahí está Osbauer mete la pelota para Cruze el pase para Paredes se va a mandar apertura para Moscoso va al lanzamiento sale esa pelota le va a quedar a Cruze que gana Osbauer el goleador del partido con 22 puntos va de 3 25 triple tremendo la carta de gol absoluta del felino Acevedo Calvin la pelota de la buca metió para Caballero que va de 3 queda corto toma Lucas Cruze Osbauer 72 59 Osbauer de 3 puntos Acevedo salida rápida de la buca con Caballero meterá la bola la pintora la tiene Ramírez Kelvin Caballero Crespi va Crespi ataca el canasto arriba el doble otra gran anotación de Crespi Moscoso Cruze la pelota detrás para Jock Osbauer quiere pasar Osbauer se le escapa la pelota el bloqueo de la buca 74 59 a favor de OTC 6.48 para terminar el partido o este último cuarto esta octava fecha se abrió ayer triunfazo de Siglo sobre Mitre con una actuación descomunal de Matthias Schoffen 39 puntos 11 triples para dejar sin invicto al equipo de Javier Stassi queda libre Mitre en la última Siglo visita OTC partido imperdible para alquilar balcones Tirica va a estar jugando el clásico con Coati se baja la primera rueda caballero bomba bomba dentro cuarto triple de Hernán caballero en el partido llega a los 14 Juaco para Moscoso viene para Rojas Juan Pablo Moscoso flotadora quedó corto Acevedo y Ramírez que buscaban Mousquere pide la buca viene para Valentín la pelota para Kelvin gran asistencia para Acevedo reclama falta Acevedo pelota para Tirica ahí está Juan Pablo para el partido Merele 6'33 para terminar el encuentro aquí desde la Unión Cultural y Deportiva Valderado octava fecha del certamen va Rojas para reponer la pelota viene para que salga jugando Gonsi Osbauer la tiene Joco cambio de frente Gonzalo Rojas viene para Pipi Paredes va con el lanzamiento de tres puntos la buca rápido para caballero otra vez con la buca va a atacar el canasto no prefiere jugar con el perimetral caballero toca la pelota Osbauer pelota para OTC se juega al ritmo que quiero ver esta es la realidad por más que Tirica intente siga buscando siga siendo insistente trate de sin poder frenar a Kelvin es difícil en el poste bajo con dos lungos con un Paredes que ya está estenuado pero que ha dado todo en este partido pese a sus molestias físicas que lo tienen a maltraer que no lo dejan estar al 100% Mouskere planta para Kelvin viene para Hernán Caballero Acevedo asistencia para Kelvin arriba el doble doble y falta anota Kelvin a la línea 13 puntos para Ramírez 81 TC 59 el equipo felino Sebaus Bauer la quinta del goleador del encuentro Sescas a la cancha mueve el banco vale Giuliani también Vintoniuk y Máximo Kosciar que otra vez al rectángulo promediamos 527 resta para terminar el encuentro vamos se escucha desde la tribuna ahí está Kelvin para el lanzamiento Ramírez quedó corto Acevedo tomó el rebote Tablero va Kosciar Mouskere otra vez Kelvin cambio de frente Kosciar Mouskere para el lanzamiento de 3 puntos sobre la chicharra terminó ganando esa pelota Paredes la labor defensiva Paredes ha sido muy buena bajando rebote sumando también en ataque cuando Juan Pablo anota 2 puntos 457 la pelota de Gintoniuk Mouskere Kosciar pide en la zona del perímetro en el vértice Kosciar entre 2 barba roja salto marca el juez pelota para UTC vuelven a la cancha Seibold y Somariva 20 la diferencia Mouskere Mouskere la pelota para Gintoniuk que va de 3 puntos sobre la chicharra en el tiro 4 y medio sale jugando sale jugando sale jugando Gonsi Rojas ahí está Gonzalo la pelota viene para CECAT cambiando para Rojas para Juan Pablo va con Ema Duarte viene Ema lanzamiento de 3 el rebote de Somariva Kosciar y apertura para Mouskere hace correr la pelota mira donde recibe de una punta a la otra va de 3 Pipi Paredes bajando otro rebote Gonzalo Rojas 4 minutos para terminar el encuentro Gonzalo gran asistencia para Paredes cambió para SECA que va con el lanzamiento de 3 triple triple de SECA 81-64 a favor de la visita a favor de OTC Wintoniuk recibe esa pelota Seibold hay falta contra él de SECA la quinta de Paredes tremendo partido de Paredes bancándose todo el único referente de la pintura del juego interno la bancó Pipi 81-64 la pelota para Crespi va cambiando quiere meter el tiro del lanzamiento Somariva atacó el canasto arriba quedó corto atrás para Kiren de 3 triple triple de Kiren Gonzalo Rojas apertura para SECA postea juega para Rojas otra vez pasó mesa de 3 puntos 84-64 3 para terminar va jugando Gonzalo Kiren viene para Seibold para Somariva sale Emma Duarte Emma contra la marca de Krespi va cambiando para Gonzi Rojas entre 2 lanzamiento de 3 puntos triple triple de Gonzi triple de Rojas en el poste y bajo el doble de Gintoniuk van y vienen con los puntos 2-26 Emma Duarte pide SECA en el perímetro va de 3 quedó corto el tiro arriba el doble doble de Florentín Gonzi Rojas partido que ya está liquidado a favor de OTC por el recambio por el resto físico por la juventud logrando obviamente posicionarse otra vez en esta tabla que lo tiene a Mitre como líder a siglo ahora a OTC a Tokio repone Diego Florentín para el equipo de Giuliani casi 2 minutos para bajarle el telón viene la pelota abajo para Kieren Tablero buscaba en la segunda bola hay falta ahora de Gintoniuk sobre Duarte descubran antideportiva a Emma Duarte y es la quinta innecesario terminando el partido va Gonzalo Kieren un tiro adentro va a reponer Tirica desde el costado ahora 89 OTC 67 Tirica Rojas con Mesa ahí está Mesa la pelota atrás para Gonzalo Rojas sigue buena buena para Secas en el poste bajo sigue Secas gira Tablero y adentro el doble sale jugando Kieren lo marca Secas viene para Gintoniuk Seibold de 3 puntos pelota para Tirica minuto y medio vuelve a mover sale Mesa sale Mesa la pelota de Mesa de doble marca mete atrás para Cruze Secas sigue Secas Lucas Cruze Mesa cambia para Villar que quiere meter el lanzamiento se va a mandar Villar arriba el doble la anotación de Villar 89-71 Florentin la pelota para Somariva gana Seca Chamorro sale jugando Mesa Lucas Cruze ataca el canasto arriba el doble doble de Cruze 49 segundos 89 TCS 72 Tirica Florentin Quinen falta en ataque la tercera de Gonzalo Quinen sale Mesa sobre la marca de Somariva apertura para Chamorro va de tres puntos arriba Somariva la pelota de Quinen juega para Florentin asistencia para Seibol el doble de Lautaro Seibol el doble de OTC 91-73 se termina 20 segundos Villar pasó ante todos va la línea tiene dos lanzamientos 16 segundos restan para terminar 91 el equipo de Giuliani 73 el de Antunes dos tiros para Inca para ir cerrando el encuentro va a quedar la última bola para el ganador para el equipo de OTC lanzamiento de Villar falla toma la pelota el jugador Quinen apertura para Florentin otra vez Quinen 6 segundos tiene que tirar pierde la pelota falta marca el juez con muy poco la posibilidad de ir con dos lanzamientos se va cerrando ya el encuentro se va bajando el telón del partido y la posibilidad de OTC de sumar un nuevo éxito victoria del equipo breño 91 a 74 el triunfo del equipo de Gastón Giuliani que se queda con la victoria el conjunto celeste gana un gran partido logra sumar este triunfo funda vamos a ver si podemos charlar un ratito con Joaco Bauer la figura de la cancha la posibilidad de hablar con el goleador del partido bueno Joaco un partido en el cual trataron de pelearlo en la primera parte después el recambio la juventud de OTC pesó para el cierre del partido si creo que físicamente nos costó el partido ellos tenían mucha talla con los dos hombres grandes que tienen creo que la diferencia estuvo ahí en el juego también algunas corridas que por ahí físicamente nosotros nos pudimos aguantar el ritmo un equipo que es más joven que nosotros que está más entrenado sin dudas y que tiene obviamente un gran nivel porque todos los jugadores son muy parejos tratamos de pelearlo por momentos nos pusimos un partido con triples se nos fueron otra vez pero bueno hay que seguir por este camino porque venimos bien lo que hay que resaltar acá Joaco es que todavía no pueden jugar un partido con el plantel completo una lesión otra sobre todo le cuesta mucho en el juego interior en donde lesiones tras lesiones bueno le imposibilita poder trabajar eso a lo largo de la semana sin duda sufrimos mucha baja más que nada en el poste bajo como vos decís tenemos el recambio de los chicos que nos ayudan una mano grande en el perímetro pero nos sigue costando los rebotes más que nada defensa de hombres grandes ojalá podamos recuperar todo para la segunda ronda y creo que ahí la imagen va a ser otra y vamos a poder darle pelea a cualquiera se viene el clásico y un partido especial si obviamente se viene el clásico un marco que siempre se da muy lindo va a ser un partido lindo lo importante es que la gente disfrute que haya un lindo espectáculo y que se haga todo bien seguir trabajando para lo que viene recién es la primera rueda queda todavía mucho camino por recorrer pensando en que el verdadero campeonato arrancan los play-offs sin duda este año una particularidad con un torneo largo que antes no se daba todavía falta muchísimo ni siquiera terminamos la primera ronda tenemos tiempo de corregir los errores mejorar de completar el equipo con las lesiones y sin duda que el torneo se define en los play-offs trataremos de llegar ahí a esa instancia lo mejor armado posible lo más entero posible para dar pelea a cualquiera gracias Joco y se acomoda nuevamente en la tabla de posiciones de este certamen bueno Valentín Labucas hombre de la casa hombre local que bueno otro triunfo venían de ganar el clásico se embalaron otro triunfo y se ponen ahí cerrando esta primera rueda de la liga provincial sí gracias a Dios un buen triunfo muy difícil ganar la cada tirica en la casa y se logró gracias a Dios venimos bien venimos confiados estamos cada vez más unidos como grupo y ahora nos estamos preparando ya para los play-offs y para la liga de desarrollo la semifinal bueno tienen justamente el cuadrangular de la liga de desarrollo muy pronto este equipo viene jugando ese torneo se están encaminando otra vez en la liga provincial bueno un equipo que juega y pelea en todo lo que lo que compite sí gracias a Dios sí estamos muy fuertes entrenamos todos los días doble turno y preparados mentalmente también para lo que se viene bueno Valentín en lo personal cómo estás viviendo este momento en OTC bueno te fuiste de acá con a ti toda tu carrera tamanduá la última liga provincial bueno ahora vistiendo los colores de OTC y destacándote partido a partido sí muy contento la verdad cada vez me voy adaptando mejor al lugar a mis compañeros y por suerte tengo un buen grupo que todos nos apoyamos entre todos y feliz feliz gracias Valentín gracias a vos Valentín Labucat hombre de Obratenes Club también una de las figuras del equipo obereño en este partido que bueno acaba de dejar el triunfo 91 a 74 para el equipo que dirige Gastón Giuliani nosotros desde acá nos estamos despidiendo de esta transmisión de básquet en vivo por Canal 4 y ya palpitando lo que va a ser el próximo viernes el gran clásico donde vamos a estar en el club social argentino viviendo Coatí Tirica Tirica Coatí cerrando la primera rueda de esta fase regular espero que ustedes hayan disfrutado de esta transmisión que nos hayan acompañado volveremos el próximo viernes con más básquet en vivo aquí desde Canal 4 acompañándolos con este trabajo extraordinario y acompañando al deporte por sobre todas las cosas buenas noches para todos nos reencontramos el próximo viernes desde el club social argentino chau chau